... Siempre Black Friday anda bien, la gente espera noviembre para rematar, para comprar. El ahora 12, el ahora 18 nos ayudó un montón. No lo íbamos a hacer este año, porque bueno, generalmente hay mucho apoyo del gobierno en publicidad, viste que están las paradas de colectivos, las luminarias, todo este año nada estaba disponible, porque había un gobierno que seguía, otro que venía, bueno, hubo mucho pedido de comercio que lo hagamos, la modelería de la San Martín, la galería, realmente llegó un momento que hasta nos exigían que lo hagamos, así que bueno, por eso llamó Express, lo organizamos en 48 horas. Dijimos, bueno, si hay tanta gana le metamos, ya estaba impuesta la marca, era justo, coincidía con el Black Friday de Estados Unidos, todo el mundo hablaba de eso, hasta Aerolínea, donde vos entraba, y tengo que agradecer, realmente este año lo hicimos, hubo algo de apoyo del gobierno, que con eso compramos todas las calcomanías, los banners, etc., pero sobre todo un apoyo a los medios, los medios nos apoyaron, así que a través tuyo les agradezco a todos, hubo algunos que más, ponerle Aries y un par de Radio Ma, y Pacífico y Profesional nos dieron publicidad gratis, el diario El Tribuno nos dio publicidad gratis, o sea, páginas enteras, entonces todo eso, más todo el apoyo que nos dieron ustedes y todos los medios, hizo que sea un éxito. Tengo, las modelerías de San Martín me mandaron una nota ayer agradeciendo, porque decían, nosotros lo pedimos y te agradecemos, hemos vendido un 300% más, en promedio, la gente vendió un 200% más que el fin de semana anterior, ubicalo en el contexto de crisis que estamos, estábamos con salones vacíos y de golpe pasamos a tener los salones llenos. Mucho éxito. Mucho éxito, mirá, una boutique que no está en el centro, me dijo que vendió en dos días, más que en todo el mes, para que tengan una idea. Ah, para repetirlo. Y bueno, hace 7 años que lo venimos haciendo y ahora queremos hacer algo para diciembre, estamos esperando juntarnos con la, juntarnos con... ¿Un poco similar? No, lo que hacemos todos los años, que se llama el diciembre a todas fiestas. Así que queremos hablar con la Muni, como para, con Betina, Romero, juntarnos, para ver si podemos hacer algo junto, intercalar con todos los programas que hay para el centro en la fiesta, y juntar cultura, con turismo, con ventas y armar algo lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!